Por aquí se fue, por aquí no vio, diga que en la beca ya se perdió Miren la bolita, la voy a mostrar, con esta tapita la voy a tapar Una, dos y tres y ya la tapé, a ver la bolita, diga quien la ve ¿Dónde está, dónde está la bolita, dónde está? ¿Dónde está, dónde está la bolita? Nada más ¿Dónde está, dónde está la bolita? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está la bolita? Nada más Miren la bolita aquí Le fallaste, le fallaste, amigo Que miren la bolita, por allá No, 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 no está por allá tampoco, amigo Sigue la jugada Vamos a ver, venga para acá, Chapulín A ver si usted nos adivina dónde quedó la bolita Allá está dentro No, 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 ¿cómo va a estar allá, amigo? Está comiendo ¡No se toma tanto, compadre! Por aquí se fue, por aquí no vio Diga quién la ve, que ya se perdió Miren la bolita, la voy a mostrar Con esta tapita la voy a tapar Una, dos y tres, y ya la tapé A ver la bolita, diga quién la ve ¿Dónde está, dónde está la bolita? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está la bolita? Nada más ¿Dónde está, dónde está la bolita? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está la bolita? Nada más ¿Que miren la bolita? Por acá No, 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 señor, le fallaste A ver, vamos a hablar del chinito A ver si él nos adivina Venga para acá, Chino Mira la bolita, por aquí Oye, tú no, amanita, 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 amanita No, 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 ¿cómo que qué? No, no, no está por ahí, chiquito Amanita, 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 amanita No, 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 si no le fallaste, hombre Gracias por ver el video